Va retrocediendo Lucas Ceballos, la pelota deriva para Jerez Silva, se para por el sector derecho, el stopper, la va jugando para el arquero Sebastián Moyano, saca defectuosamente, le queda el Piri Banchioni, Banchioni para Craneviter, el Tucumano para el Piri Banchioni, ataca por el costado izquierdo Banchioni, llegó al área, colocó centro, entró Sánchez, está el primero, ¡tiro! ¡Gol! 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 Del Uruguayo Carlos Sánchez, recibió el pase desde el costado izquierdo, centro a la media luna como venía, le dio Sánchez, con derecha la clavó abajo, estéril la volada de Sebastián, hacia el Moyano, en la génesis del partido, en el amanecer del encuentro, dos minutos veinte, con un bombazo de derecha, gana River, uno a cero, lo hizo Sánchez! Golazo, por la concepción futbolística, River fue tocando, triangulando, ganando espacios, hasta que llegó Banchioni por izquierda, y el centro, y la volea de Sánchez, en la primera llegada, River con el fútbol asociado, que todos esperan de River, coloca el uno a cero. Iba River y ataca a Teo, salió Moyano, vale, el blooper de la noche, gol de Teo, gol de Teo, gol de Teo, gol! Gol, 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 derribar de Teófilo Gutiérrez! Desafortunada salida del pibe Moyano, son esas jugadas que nunca se van a olvidar, en una acción en la que el arquero tenía que rechazar como venía, le pifió la pelota, se la sirvieron a Teo, entró solo, desde la media luna miró el arco, miró a los costados y Teo tenía todo para definir, la tocó de manera sutil, la mandó a dormir al fondo del arco, en 4 minutos River ya gana 2 a 0, primero Sánchez, el último lo hizo Teo, River gana 2 a 0! Pifia fatal para el arquerito Moyano, el pelotazo al vacío, Teo perdía, ante la salida del arquero que le erró la pelota, Teo dijo, acá está! Se encontró con el balón y dijo, bueno, convierto, 2 llegadas, 2 goles, el error del arquero Moyano, la ventaja de River en el comienzo, en el amanecer del partido. Hay tiro libre para River, 3 cuartos de ataque, la pelota la está acomodando Pisculici, le va a entrar con pierna izquierda, en el segundo palo llega Teo, en la media luna merodea Carlos Sánchez y otro de los que se quiere sumar es el Piribangión y también está el chino Rojas, dos hombres en la barrera, remate cruzado, va River por el tercero, se moja los guantes el portero Sebastián Moyano, se mueve en el segundo palo, Teo pelota al corazón del área, está el tercero, gol, 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 Del uruguayo, de Rodrigo Mora El centro, el tiro libre de Pisculici Nadie lo marcó a Mora Y claro, si lo dejas hacer al oriental te pinta la cara Entró solo contra el arco de Moyano La mandó al fondo Gana River 3 a 0 El tiro libre lo hizo Pisculici, autor intelectual Y el autor material fue Rodrigo Mora River en 16 minutos del primer tiempo Golea al Tomba 3 a 0 La pegada, el guante que tiene Pisculici en la sur Del oportunismo de Mora Y el error, la deficiencia, la pasividad De esta defensa del Tomba Como para empezar a liquidar ya el partido River Mora, que estaba en idem con el gol Hacía muchísimo que no convertía Ahora aprovecha, deficiencias ajenas Y también la pegada de Pisculici Gana River 3 a 0 Y parece haber liquidado el pleito A poco de comenzarlo Viene Tomás Martínez, juega para Bolle Bolle marcado para Manuel Aguilera La tira por el costado izquierdo Avanza Teo Se viene Teo, Teo la juega para Tomás Martínez Devuelve para Teo Si entra es un golazo Gol de Teo, gol de Teo Tiro ¡Gol! 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 Gol! Gol ¡Gol! Gol ¡Gol! Gol ¡Gol! Gol ¡Gol! Golazo ¡Golazo! Golazo, golazo, golazo Golazo del River Del colombiano De Teófilo Gutiérrez Se esparramaron a los defensores Tomá, le dijo Gutiérrez a Tomás Martínez el atrevido volante, el zurdito, el generador de fútbol de River, se la devolvió, un pase preciso para el ingreso de Teófilo que entró habilitado, lo desairó al arquero Moyano y la puso abajo, gana River 4-0, 2 de Teo, River golea en Mendoza, una definición sensacional, exquisita, deliciosa, Teófilo Gutiérrez, el goleador de la noche, River 4-0, precisión, velocidad, Tomás Martínez, Teo Gutiérrez, una doble pared, a ver, los memoriosos se van a acordar, como Bochini y Bertoni, como Bertoni y Bochini, en velocidad, el viejo truco de dar el pase e ir a buscarlo, y la definición lujosa de Teo, golazo de River.